Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte y conversar Tantas vidas yo pedí, que por fuerzas llevas bien sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo veo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí Todos a mí Amén Amén Amén